Niños, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. De tu cuerpo soy adicto mujer, dime qué tengo que hacer, que yo te lo quiero meter, pero tú eres. De tu cuerpo soy adicto mujer, dime qué tengo que hacer, que yo te lo quiero meter, pero tú eres. Peligrosa como una navaja, los patisitos ahí en caja, fuma conmigo y se arrebatan, ajo que mueva la nalga. Peligrosa como una navaja, ya baja mi casa solo pa' chingar, conmigo ella no pichea, toca que ella cuando está montada. Pa' perrear a lo maldito, ella me dice no hay ninguno que le meta como yo, ella citó mi globo cuando me perrió, y yo le dije tranqui mami que pa' los porcó. Tú sabes que yo le meto, sin falta de respeto, no me quedo quieto, yo sé que pasa en el momento, baby bailame, así me caliento. Me trae la elote, yo la mano se ve un poco de hielo, y la pongo a la pared, y tal vez, te vas a bajar después, tú estás tratándome, moviéndote, adelantó la rozándote. Pa' RT, los pasajes PRD, pa' punta, gana, baby, motívate, hacemos lo que da la gana porque es billete, dime mami que es lo que, haga su que no es. Magullame, baby, magullame, que eso me enamora más de usted, adictiva como percose, tu culo me hace enloquecer. Magullame, baby, magullame, que eso me enamora más de usted, adictiva como percose, tu culo me hace enloquecer. Mase volverme bien loco, baby, me gusta tu toto, a ti te canta cuando te toco, cantándote te provoco, como yo decirte poco, y contigo me gané la loto. De tu cuerpo soy adicto, mujer, dime qué tengo que hacer, que yo te lo quiero meter, pero tú eres. De tu cuerpo soy adicto, mujer, dime qué tengo que hacer, que yo te lo quiero meter, pero tú eres. Peligrosa como una navaja, los patisitos ahí en caja, fuma conmigo y se levanta, hago que mueva la nalga. Peligrosa como una navaja, ya baja mi casa solo pa' chingar, conmigo ella no pichea, loca que ella cuando está montada. Me dicen que, mire, baby, yo no voy a parar, yo voy a estar contigo hasta que tú me sales leal. Si te vas con otro, pues se tiene que cuidar, yo no soy celoso, pero ready pa' matar. Dime qué dirán, si te desmontada conmigo en la minivan. De seguro ellos se morderán, pero pa' mí es normal, aquí no ha pasado na'. Estoy de la mañana y luego hasta me llamas, que quieres un pueblo que necesita verme. La metralla que segunda no le mete, como este le mete, la tota la en verte. Toa, toa, la noche más, disfrutándola, auto perreándola. Ay, que más jota, más que suena, pa' que sepa, ja, tan maldando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!